Música Seguimos y ya nos acompaña desde el Centro Latrina Cría, hoy vine muy bien acompañada, ella es Ana Cutropía, buenas tardes Ana. Buenas tardes María José. Y vienes con Katia y digo, ¿qué es Moon Mother? Cuéntame, ¿qué es Moon Mother, Katia? Mucho gusto. Bienvenida. Gracias María José, pues bueno, Moon Mother es una certificación que pueden las mujeres adquirir con Miranda Gray, que ella es una autora de un libro muy famoso, hace 20 años que escribió este libro y es Luna Roja, y a través de esta certificación las mujeres podemos, se recibe una iniciación en la cual hacemos bendiciones y sanaciones de útero a las mujeres. ¿Te dedicas a esto? Sí, esta es mi misión, de alguna forma sentí el llamado y bueno, eso es lo que realmente hacemos, sanaciones, bendiciones de útero a las mujeres a través de círculos. Y bueno, la siguiente llamado que se hace cada cuatro meses aproximadamente, cada luna llena, se hace este llamado a las mujeres y ahora ya somos más de 100 mil mujeres, sintonizándonos en todo el mundo, en más de 130 países, haciendo esta meditación en la cual se canaliza una energía de lo sagrado femenino y de alguna manera la mujer se reconcilia con su naturaleza de ser mujer. Ana, qué interesante, hoy me traes una persona que hace algo totalmente diferente a lo que estamos habituados. ¿Cómo te pones en contacto con Katia? Pues mira, te voy a contar. Katia aparece en mi vida a través de Helen. Helen la conocerás, en próximos programas vendrá y me acompañará, porque hemos creado algo que te explicaré, que es la Escuela de la Mujer. En la Escuela de la Mujer lo que intentamos es proyectar a la mujer en todas sus fases. Ayer lunes fue el Día Mundial del Cáncer de Mama y entonces nosotros enfocamos todas esas etapas de que la mujer pasa de una enfermedad, un divorcio, un maltrato, que quiera ser empresaria, que quiera empezar a moverse en la vida, pues a través de esta Escuela de la Mujer vamos proyectando distintas talleres y terapias para ayudar. Entonces Helen y yo nos conocemos hace tres años y llevamos tres años moviendo esta idea hasta que ya le hemos dado forma. Y Katia conoce a Helen por el tema de la Moon Mother. Y entonces, porque Katia viene desde México y Helen estuvo en México, en Cancún, en una preparación de Moon Mother y fue hospedada en casa de Katia. Y entonces ahora Katia ha venido para acá y a través de Helen, que te va a encantar cuando la conozcas, hemos contactado y estamos haciendo distintos eventos, que uno de ellos será el 27 de este mes, el martes próximo, que ahora ella te va a explicar lo que se va a hacer en ese evento. Y ese mismo día, para aquellos que quieran ir al EFNAC, tendremos en el EFNAC de La Cañada, tendremos nuestra conferencia-taller de una vez al mes allí, que estaré yo para la grafología. Me voy a perder un poco lo de ellas, ellas van a estar por un lado y yo voy a estar por el otro. El evento, el día 27, lo vais a hacer en el centro de la Trinacria, en Estefona, ¿y en qué va a consistir? Este 27 de octubre es luna llena en Tauro y algo que hacemos, trato yo al menos, de hacer a las personas conscientes de las energías que tenemos a favor. Entonces, soy amante a la astrología, estudié mucho el Sol King, que es el calendario maya. Entonces, siempre teniendo esta información, nos ayuda a que estas energías sean a favor nuestro y podamos aprovecharlas. Entonces, es luna llena, se va a hacer un trabajo muy fuerte porque vamos a conectar con nuestras ancestras. Entonces, esta meditación es este llamado para que las mujeres lleguen al centro, puedan sintonizar con esta energía y reconciliar y reconectar con la sabiduría que nuestras abuelas nos han dejado como herencia. Así que, bienvenida María José. ¿Cómo puede ayudar a las mujeres? Claro, habrá que ir a este encuentro. ¿Quién puede participar en este encuentro? ¿Cómo lo hacemos para aquellas personas que quieran y estén interesadas? Claro que sí, todas las mujeres pueden participar. Sí es importante que hayan recibido su primera luna. Y esto es, hablo de la menstruación, que por lo menos la mujer debe haber recibido su luna. Y hay mujeres que por alguna razón se les ha retirado el útero, pero esto no pasa nada. Pueden asistir mientras seas mujer y quieras realmente reconectarte desde lo sagrado con tu naturaleza de ser mujer. Ana, ¿cómo describirnos a este taller del martes? En nuestro Facebook viene toda la inscripción para los números de teléfono, podemos dar los teléfonos también. Pueden llamar al 696-88-6198 y el de Helen, que no me lo sé de memoria. No, yo tampoco me lo sé. Pero sí, María José, lo que te puedo decir es que pueden consultar la página oficial One Blessing, que es de Miranda Gray. En el Face ya tenemos el evento creado, donde pueden, ahí están todas las indicaciones. Es importante que las personas que deseen participar se inscriban. Y cómo se inscriben es ingresar sus datos de correo y a su correo personal llegará la información, la meditación y todo lo que se requiere para poder asistir al evento. Es muy sencillo. Entonces, si yo quiero participar, te mando un correo, en este caso al Centro de la Trinatia, lo puedes mandar, pero también lo puedes mandar a través de Facebook, pues te puedes inscribir en la página que ella te dice, repítela otra vez. La página es de oneblessing.com, pero en el Facebook está el evento como Moon Mother Helen, que es su página de la comunidad, ahí está el evento creado, lo pueden buscar, ubicar. Ana, esta idea ha surgido porque siempre vamos buscando cómo mejorar, ¿no? Mejorarnos nosotras, estar bien con nosotros mismas. En este caso va dedicado, un evento dedicado exclusivamente a la mujer, pero no quiere decir que el Centro de la Trinatia sea exclusivamente para mujeres. Gracias por decir eso porque te lo voy a explicar. La escuela de la mujer es, la escuela de la mujer, y sería puntos suspensivos, para ti, hombre. Las mujeres siempre dicen los hombres que somos complicadas. Es un poco el encontrar el hombre y la mujer. Date cuenta que la mujer se ha vuelto muy masculina y ha perdido esa parte femenina que tenía. Y al mismo tiempo se ha vuelto muy fuerte. La mujer tiene que ser todo. Yo digo que vale para todo. Pues para ser, tienes que ser atractiva, tienes que estar bien, no tener una arruga en la cara, ser buena profesional, buena madre. Ni una cana. Ni una cana. Y los hombres pueden tener cana, arrugas. Porque son más atractivos, para que veas, son más atractivos. Y decimos, qué interesantes son. Bueno, pues esta escuela de la mujer se crea para, a través del mundo alternativo, unido a la idea y a la creación de Moon Mother, y, a parte, con la parte coache que trabajamos también, es, pues desde que una mujer quiera empezar un proyecto profesional y que no se sienta segura porque está bloqueada, porque imagínate que es una mujer que ha venido muy machacada, no de su pareja, a lo mejor su padre ha sido muy dictatorial, ha vivido una vida muy masculinizada, donde la han sometido, la han tenido abajo, no cree en ella. Y, en cambio, tiene un portal de cosas buenas para lanzar al mundo que no sabe cómo hacerlo. Pues a través de esta escuela de mujeres, que habrá distintos talleres, la gente podrá ir, las mujeres podrán ir aprendiendo. Pero también hay un hueco para los hombres. Y hablamos en esos talleres, pues desde sexualidad, hasta proyección de trabajo, hasta lo que es una mujer, como bien te decía el lunes, ha sido el día del cáncer de mama. Para nosotros, desde el mundo alternativo, un cáncer en las mamas y un cáncer en el útero tiene mucho que ver con la vida sexual y con la vida emocional que tiene esa mujer. Entonces, vamos a entender un poco por qué nos pasan ciertas cosas, qué es lo que ocurre. Y, mira, el otro día estuve en una conferencia de Forza Vital, si entráis en mi Facebook podéis verlo. Increíble, el doctor Canilo fue increíble y decía que había aumentado de forma bestial el cáncer de útero y el cáncer de garganta, debido a la vida sexual promiscua que hay hoy en día. O sea, ya no se busca el amor, se busca más como una competición, como el devorar. La mujer se ha vuelto devoradora. Es un poco como una mantis religiosa, ¿no? Devora. Y ella no es así. La mujer es un útero para dar vida y para dar amor. Entonces, todo eso lo vamos a trabajar, pero recuerdo que también con los hombres. Lo que pasa es que en esta luna no. No, en esta luna, precisamente la del día 27. No, sí están invitados los hombres. De hecho, bueno, yo ya tengo tres años haciendo estas meditaciones y han llegado a mi centro en Cancún hombres y también hay una meditación para los hombres. No tienen útero, pero también tienen que sanar su parte femenina. Todos tenemos estas dos energías, esta dualidad, la parte masculina y femenina. Y ellos también han nacido de un útero, de una madre. Y es importante también reconciliarse con esto. Por eso luego los hombres ya no quieren saber nada de las mujeres por el patrón que ellos tienen en su mente de lo que es una mujer, lo que representó su madre. Entonces, si no sanan este patrón, no hay manera de que se reconcilien. Y esta es una manera, esta es una oportunidad para que tanto los hombres como las mujeres se acerquen a este llamado y puedan ir empezando a entender por qué han vivido como han vivido. El martes, día 27, ¿será ese taller a partir de qué hora? Hay cuatro horarios, pero nosotros vamos al evento que creamos a las seis de la tarde vamos a comenzar. ¿Empezaréis a las seis de la tarde? Sí. ¿En adelante? Sí, es aproximadamente un par de horas. Hacemos el llamado un poco antes para que la gente vaya llegando a tiempo. Les vamos a dar un tiempo de tolerancia en la llegada, pero comenzamos a las seis de la tarde. Y se pide puntualidad porque, explicamos, en el momento que ellos empiezan al trabajo energético no podemos estar abriendo puerta o cerrando puerta. O sea, la gente que no llegue puntualmente no va a entrar. Entonces, lo que se trata, fíjate, se nos va a juntar dos cosas. Por un lado, en el centro están ellas con esa bendición para el tema de la mujer. Y por otro lado, yo en Marbella estoy hablando de una grafología sobre las debilidades que tenemos en esa escritura con miedos, inseguridades, enfermedades y demás. Fíjate qué combinación tenemos en ese mismo día de luna llena. Y es muy importante, también vuelvo a repetir, que aparte de la página que nos ha dicho Katia, Moon Mother Helen, también en Facebook lo tenéis en el centro de la trinacria. ¿Cómo os encontramos centro de la trinacria? Centro de Vida San y Terapias Alternativas, la trinacria. o Anacutropía, también lo podéis encontrar y entonces ahí tenéis toda la información. Yo te quiero comentar que hay una comunidad muy grande de Moon Mothers en España. Ya son casi 800 mujeres que hacen este servicio. Yo estaba impactada cuando llegué a España y supe de la cifra, porque en México vamos a llegar apenas a las 300 mujeres. Fui la primera mujer mexicana que llegó a Inglaterra y fue donde yo me certifique. ¿Por qué? Pero llegué aquí a Málaga y me dijeron, no, pues nosotros ya somos casi 800 mujeres. Y me impresionó que de verdad las mujeres están interesadas en sanar y compartirse con las personas para que también logren este equilibrio en sus vidas. Pues yo envío a todo el mundo, a todas las mujeres, hombres también, porque decía Katia, que puede ser también que quieran o tengan inquietudes en este terreno, a que prueben y que vean en qué consiste y qué es lo que sienten en este taller. Otro día te traeré a Katia, porque todavía va a estar un tiempo aquí en España, y hablaremos de su parte chamánica y su parte astrológica. Solquín de Maya, en la cosmovisión maya. Nos entendemos las dos, cada una con un tipo de astrología, pero la astrología es la misma. Yo te dije que íbamos a hablar de astrología aquí, ¿verdad? Pues estamos con la astrología también. Bueno, de momento ese evento para el día 27 de octubre, el evento de Luna Llena, Moon Mother, para sanar a la mujer y para que estemos más completas, ¿no? Así es. Para que nos completemos a nosotras mismas. Y liberar los patrones arcaicos que tenemos, de sometimiento, sufrimiento. Las mujeres no entendemos por qué nos va tan mal en las relaciones, pero son patrones que nos hemos venido repitiendo. Y esta es una manera también de reconciliar y de soltar estos patrones, porque a veces son memorias que nada más hacemos que se repiten estos patrones. Sanar patrones, sanar memorias y sobre todo, pues buscamos la felicidad plena, porque el camino es la felicidad, ¿no? Pero es que en el mundo alternativo también todo lo que están haciendo ellas va conjunto al mundo alternativo, porque también esa memoria que ella habla la tenemos marcada en nuestra genética y en nuestras enfermedades orgánicas. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer entender a la persona, a las mujeres y a los hombres, el por qué enfermamos y por qué la mujer cada día tiene más cáncer de mamá, por qué cada día más cáncer de útero y cómo tiene que cambiar ese patrón la mujer para liberarse de una carga que ella misma se está echando encima. Y nosotras somos mujeres y cada una hemos vivido nuestras experiencias, las tres que estamos aquí, y entendemos un poco lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, lo que se trata es ayudar a esas mujeres que en un momento dado se pueden sentir solas, María José. Y aquí, en este círculo, en esta unión, pues hablando, como se decía antes, hablando se entiende la gente. Bueno, pues gracias, Katia, por acompañarnos. Un placer. El evento, entran en el Facebook tanto de Modern Helen o del Centro La Trinacria para poder inscribirse y que tengan su plaza ahí guardada para poder meditar en ese día de luna llena, ¿no? Así es. Y conoceremos a lo largo de la meditación los beneficios que nos aporta. Estás invitada, así que organiza a tu niño y ya sabes a dónde tienes que ir el martes. Martes puedo, a partir de las seis, ¿no? A partir de las seis, puntual. Puntual. Vale, además nos encantaría que vinieras porque no es lo mismo lo que... Tú ya sabes que yo te tengo de conejilla de India, tú todo lo pruebas conmigo. Vale, porque no es lo mismo lo que yo te pueda contar a lo que tú puedas sentir. Y creo que, como vamos a tener más encuentros y luego vas a tener un encuentro con Helen, creo que necesitas vivirlo para saber y explicar tu propia experiencia. La viviremos. Martes 27, te prometo que estaré allí. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, como siempre. Hacemos una pequeña pausa, muy breve, y enseguida hablamos de otros temas, porque vamos a ponernos en forma también y vamos a conocer más de cerca algunos métodos, como el método Pilates.